Estar aquí y inaugurando las paredes que todos los días nos llenan y casi es nuestra segunda casa, hoy el señor gobernador viene a entregárselas con mucho ánimo porque seguramente de aquí se detona la gran elección de lo que representa la priorización de los servicios de salud. En tiempos tan difíciles que vivimos, recibir una disinción por más modesta que fuese, es en sí un motivo de orgullo, la acojo con profunda gratitud, pues tengo plena conciencia de lo que vale más de dos tercios de mi vida y bien sé que una consideración de esta naturaleza nos crea la ilusión de que algo hicimos para merecerla en medio siglo de trabajo. Y hoy ver estas instalaciones no solamente me da alegría, sino me motiva más para seguir apoyando a la salud de Chiapas. Así que muchas felicidades y quiero decirles que no le vamos a parar, vamos a seguir construyendo para cuidar la salud y la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos.